Hola equipo y amigos de HGW, quiero mandar un mensaje especial a mis líderes y amigos de México, no importa la línea que sean, pero quiero mandarles un mensaje contundente, explicarles que México es un país con un potencial impresionante en HGW, HGW está rompiendo récords en Latinoamérica, tenemos personas en Bolivia generándose más de 60 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil dólares, gente con unas organizaciones impresionantes en un país que no tiene la cantidad, la densidad que tiene por ejemplo México, vemos que en Colombia al comienzo fue difícil, al comienzo en Colombia cuenta linea rincón que iba al corporativo y eso parecía que asustaban, eso no había mucha gente, no muchos creían todavía en la oportunidad, pero simplemente aunque habían desafíos igual que en Bolivia, en todos los países de pronto no había la misma cantidad de productos que se iba requiriendo en el momento del crecimiento, se escaseaban, a nosotros en México nos pasaron cosas del flete carísimo, era un carísimo, en México una antigua gerencia no supo llevar la compañía y la compañía en vez de irse decidió invertir más de un millón de dólares para volver a constituir la compañía porque le apuesta al mercado mexicano, al emprendedor mexicano y eso es algo que yo valoro mucho, entonces si tú estás empezando en México y ves que bueno, hay un catálogo interesante porque cada vez hay más productos y más, pero están agotados de pronto, créeme que ya hemos pasado momentos, hay gente que se rajó, hay gente que se rajó cuando la antigua gerencia y de pronto no supo llevar las cosas, hay gente que se rajó cuando los envíos estaban costosísimos a 400 pesos mexicanos, muchísimo dinero, pasamos más de un año, casi un año luchando y se solucionó, ya hoy en día es económico el flete de todo México y ahora pues el crecimiento está siendo explosivo, pero ahora escasean los productos, claro, porque es que les va a pasar lo que les pasó, nos pasó en Colombia, hay momentos donde crecen un 300, 400, 800% al mes, eso va a pasar en México, van a tener retos de que se van a escasear, de que se va a demorar un poco, pero les aseguro que los que tengan la visión y lo que haya, lo van consumiendo lo que haya, aguanten ustedes, les aseguro que les va a cambiar la vida, hoy en día tenemos líderes que en Colombia fueron pioneros y ganan más de 30 mil dólares al mes en dos años, tenemos gente que ya se ganó su carro, tenemos gente que ya entró al club millonario de HGW y demás, entonces esto va a ser una realidad si tú que estás viendo esto y estás en México y dices, bueno de pronto no veo todos los productos o en un país que estés que no veo todos los productos, cuando llegará no te preocupes, es un proceso, el pionero tiene que allanar esa autopista, pero tú estás allanando esa autopista y por esa autopista va a ser la autopista que te va a cambiar la vida, pero al comienzo hay que, ya hemos allanado, antes era un destapado, ya se ve el camino, ya está perfecto, simplemente hay que pavimentar un poco más y esta vaina nos fuimos, todavía en Colombia tenemos retos, imagínense y ya pues tenemos lo que tenemos, ustedes tienen más productos que nosotros, van a tener más cosas, ya hay un gerente ahí corporativo en México que yo sé que lo quiere hacer en grande, tenemos el testimonio por ejemplo de mi líder y amigo Diamante, un hombre que admiro mucho Jesús Valle, que él entró y no había nada, envió carísimo, no habían productos, a él se le demoró casi un mes en llegar su pedido, pero la visión la tenía clara, él sabía lo que iba a pasar con HGW, él ya había visto los espejos, hoy en día es Diamante de HGW, tiene una de las organizaciones más potentes de México y de obviamente Latinoamérica, y yo les digo, eso va a ser una realidad en su vida, así que consuman lo que hayas, sigan transmitiendo una visión porque el vendedor necesita un producto, pero el líder es solamente una visión, vamos a hacer que HGW México sea de los más grandes, sea el número uno porque eso va a ser así y simplemente tenemos que ir a por atrás, Dios los bendiga, que estén muy bien.